¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país. Nuestro primer personaje, que será un segundo personaje, será el ingeniero Ramón Galburquerque, cuatro veces presidente del Senado de la República y un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno. Y también vamos a tener como invitado, como personaje de la semana, al licenciado Lisandro Macarrulla, el jefe del gabinete presidencial del proyecto Luisa Binader, presidente en el Partido Revolucionario Moderno. Son doce entrevistas que la tuvimos hace poco aquí en Aeromundo. Y hoy, con motivo del Domingo de Resurrección, en Semana Santa que finaliza, se la vamos a tener a todos ustedes.